Vamos ahora hasta Tamaulipas porque hoy se llevó a cabo el debate entre los candidatos que compite por la gubernatura del estado. Denis Romero, muy buenas noches, tú nos tienes más detalles, cuéntanos. Así es, ¿cómo estás? Bueno, me da gusto saludarte. Pues el día de hoy se realizó este segundo debate organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas entre los candidatos a la gubernatura que superó en forma el primer ejercicio. Sin embargo, se vio empañado por la ausencia de uno de los candidatos. Y vaya que son solo tres los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas. Estamos hablando de Américo Villanreal, que prefirió encabezar un evento alterno en donde hizo lo mismo, presentar sus propuestas, pero sin que nadie lo pudiera confrontar. El truco verá, Tegui, del PAN, PRI, PRD y el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Arturo Díaz Gutiérrez, fueron los únicos que accedieron a participar en este ejercicio democrático, que más bien pareció un diálogo entre el moderador y los candidatos. En él se abordaron tres ejes centrales, educación pública, Estado, Derecho y Desarrollo Social, cada uno con dos segmentos en donde los candidatos tuvieron la oportunidad de explicar sus propuestas de trabajo. Durante el debate, el candidato del PAN exigió al candidato ausente aclarar si sus familiares hicieron transacciones en Holanda, como ha sido señalado por medios internacionales, y descartó que en Tamaulipas se cobrara moche, como lo acusó su contrincante del Partido Movimiento Ciudadano. Arturo Díaz Gutiérrez, por su parte, aseguró que Tamaulipas es uno de los estados más corruptos del país y acusó a sus rivales políticos de pactar con la delincuencia, además de los personajes de Morena, de tener propiedades en Estados Unidos. También acusó al candidato de Morena ausente de no gestionar apoyos para los medicamentos cuando fue senador y criticó la falta de infraestructura social en el Estado y la mala calidad en los servicios públicos. Pero si te parece, vamos a escuchar un poco de lo que dice el video. Es necesario que todos trabajemos por la seguridad de un Estado, pero en este caso al gobierno federal le competen unos delitos y al gobierno del Estado le competen otros delitos. Pero en este caso estamos hablando de la prevención, estamos hablando del Estado de Derecho. El gobierno del Estado tiene que ser garante de los temas locales, del foro común, garante de los derechos humanos de los ciudadanos. Y por supuesto que en este caso de las víctimas, yo siempre me voy a poner del lado de las víctimas porque también he pasado por ese proceso doloroso. Y bueno, tú sabes, ahí están los de Morena con casas en Houston. Dijeron que no iban a robar y se han dedicado a robar el Estado, se han dedicado a robar el país. Y yo no estoy de acuerdo, hay que hacerlo totalmente transparente. La gente ya está cansada. ¿Y qué es lo que voy a hacer, Javier, ahora con la ciudadanía que me dé su voto? Es transparentar todos los recursos. Bien, ahí el tono del debate, Denise. Estaremos muy pendientes de esta semana, ya la recta final prácticamente de las campañas, ahí para ver los cierres y a ver cómo llegan los candidatos ya a los momentos críticos. Denise, un abrazo, estamos en contacto. Seguimos pendientes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.